Porque bailando me apora luz, mi negrita yo te conocí Yo te conocí, mi negrita y me enamoré Contra mis multicolores negras, los cabeles sin filbados a paz Siempre muy alegres, bailamos el tabú Contra mis multicolores negras, los cabeles sin filbados a paz Siempre muy alegres, bailamos el tabú Contra mis multicolores negras, los cabeles sin filbados a paz Siempre muy alegres, bailamos el tabú Contra mis multicolores negras, los cabeles sin filbados a paz Contra mis multicolores negras, los cabeles sin filbados a paz Siempre muy alegres, bailamos el tabú Contra mis multicolores negras, los cabeles sin filbados a paz ¡Gracias!